se está grabando ok, miren como lo van a entregar van a entrar a su correo electrónico y estoy aquí en la página de la universidad me voy a correo aquí donde dice correo le dan un clic cuando le den un clic al correo le va a solicitar cuál es su usuario y contraseña que ustedes lo tienen que es el mismo con el que utilizaron para entrar a Microsoft Teams que es la videollamada que tenemos ahora entonces aquí le va a pedir el correo mi correo es unberto luciano arroba .edu.deo ese es mi correo le doy a siguiente y ahora me va a solicitar la contraseña coloco mi contraseña se lo voy a poner más fácil esta tarea le da que sí y ya estoy dentro de mi correo ¿verdad? están viendo mi pantalla entiendo que sí de todo modo estoy grabando entonces cuando estén en el correo electrónico en el correo en el correo miren en la parte superior izquierda se van a encontrar con un nuevo botoncito ahí le van a dar un clic izquierdo ustedes van a ver cuando le den un clic izquierdo que se le va a abrir el software aquí tiene varios en esta clase solamente tuvimos la oportunidad de ver el de Word le van a dar un clic a Word aquí lo dice Microsoft Word o Word en realidad clic y automáticamente se le va a abrir Word el de su correo electrónico Observe aquí le va a indicar le va a indicar que si desea crear un Word nuevo como ustedes van a entrar por primera vez háganlo acá nuevo documento en blanco miren acá clic izquierdo ya automáticamente el sistema me va a abrir Word de Office 365 que es su correo electrónico que tiene Word integrado vamos a esperar que abra completamente todavía está bien vamos a hacerlo diferente y más fácil en el centro aquí le va a presentar que dice documento aquí va a colocar el nombre de su documento que es su nombre personal mi caso es Wilberto yo voy a poner Wilberto L porque yo tengo varios varios documentos con ese nombre miren ya el documento mío se va a llamar así yo no tengo que estar guardando porque se guarda automático todos los títulos ustedes lo van a colocar seleccionar y colocarlo en negrita y los párrafos normales vamos a poner párrafo cualquiera vamos a poner muchas cosas lo loco ahí no va a ser en negrita le voy a quitar selecciono miren no es negrita este está en negrita porque lo seleccioné le puse ahí negrita y lo párrafo no para entregarme el documento luego ya que ustedes redacten la síntesis del pdf que les voy a enviar ustedes van a venir aquí en la parte superior derecha dice compartir con quien le van a dar un clic hay un error porque será tengo algo copiado un momentito por favor déjeme abrirlo en otro navegador déjeme un segundito un momentito déjeme entrar otra vez a la página voy a repetir en la página dentro de la página de la universidad estoy repitiendo sí entro a la página de la universidad me voy a correo aquí debajo correo me va a solicitar un usuario y una contraseña que ustedes lo tienen el y usted el personal en mi caso es Humberto 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 google.edu.deo es mi correo le doy a siguiente luego me va a solicitar la contraseña inicio sección espero que el sistema esté dentro del correo electrónico estoy repitiendo nuevamente el video se está grabando y se lo voy a enviar acá en la parte superior izquierda hay nueve botoncitos le doy un clic izquierdo me voy directamente donde dice Word acá ahí donde dice Word un clic izquierdo y automáticamente se me va a abrir la aplicación de Word como es un documento en blanco le doy un clic acá recuerden que yo quedate uno que le puse Wilberto y le miro aquí recomendados o reciente mire ese si yo inicio hoy quiero seguir mañana ya yo puedo seguir acá pero si quiero poder iniciar lo nuevo le doy un clic en la parte central del documento cuando se abra por completo le coloco mi nombre y mi apellido en mi caso le voy a poner otra cosa porque ya yo utilicé Wilberto ahí en el centro miren en el centro le doy un clic que es para yo colocarle un nombre al archivo le voy a poner ahora otra cosa que se llama Wilberto a el ítem es mío que está lento se me pegó los rosados Wilberto a le voy a poner como por ejemplo le doy un clic afuera y automáticamente ya todo se guarda los títulos lo voy a colocar selecciono en negrita y los párrafos lo van a hacer en negrita opción de que está en negrita ahí lo selecciono y le quito en negrita para enviarme el documento le dan a la flechita ahí donde dice compartir un clic miren se me abre esto y con quien miren mi correo lo van a compartir con Wilberto allí está abajo miren donde apareció mirenlo ahí ese que dice Wilberto allí está abajo Luciano yo tengo varios pero elijan este el que tiene la fotografía le dan un clic y le dan simplemente a enviar y listo ya entregaron la tarea tengo que paralizar el video adiós